Pues vámonos. Hola, hola a todos, soy Chavita Runcio y estamos una vez más con la serie Metro Last Life Redux y Robres en el capítulo anterior. Hola, hostia, qué susto. ¿El qué? ¿Que eres muy feo? Ah, muy bien. Si recordáis en el capítulo anterior, salimos a la superfí... bueno, rescatamos al pequeño niño oscuro y lo seguimos a la superficie porque se ve que él está más cómodo aquí arriba. Ya lo visteis que si no se ahogaba. Y nada más, en teoría tenemos que llegar a a Polis, ¿no? Con el grano este de los cojones, que me pone un poco nervioso con su... no lo ves, no sé qué, como si me tratases de tonto. Yo no soy el que ha muerto toda mi familia. Bueno, sí, en realidad sí. Vale. Hemos dicho rojo peligroso. Bueno, si tú crees... Vale, yo sé. ¿Qué queréis? ¿Pelea? Vale. Poco a poco. A mí me tocaría un poco los cojones que me pegase en un tiro mientras estoy de merendola, pero... ¡Fuera de aquí, mamón! Mierda, el filtro. ¡Oder! La que está cayendo, ¿no? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Lluvia! ¡Toma! ¡No! ¡Mierda, he fallado! ¡Fuera! 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 ¡Eh! Coño, ¿cómo ha saltado el último momento? Me cago en... Recargame. ¡Ya! Munición. Esto es lluvia radioactiva, en teoría. Esto me va a sentar perfecto para el cutis. Luego se me caerá la piel a trozos. Pero es lo que... ¡Coño! Es verdad que estamos encima del puente. ¿Por dónde tengo que pasar? ¿Por aquí? ¿Por aquí puede ser? Oye, ¿por qué le metes un poco más de caña a Artyom? Está cayendo aquí la de Dios. Eh, tío. ¿Bien? Vale. ¡No jodas! ¡Coño, un demonio! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Mira, otro que ha venido por la melendola. Aquí sí. Cuida, cuida, cuida. Artyom, tío. Respira, tranquilo. Sí, 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 sí. Ya veo, ya veo, ya. Y por aquí. ¡Oh! Give me a aquí. Perfecto, gracias. Eh, ahí hay un arma. O bajo yo por aquí. O salto por aquí. Ah, por aquí debajo. Vale. Rocco, tú esto no lo usarás. Vale, gracias. Vale. Y munición. Ah, vale. Es como el subfusil. Pero con silenciador. Es como si fuera como un... Sí, es un subfusil. Pero bueno, como ya tengo la pistola esta modificada para subfusil, así que tampoco no... Y creo que usa la misma munición que el AK. Y no estoy yo para tirar munición de AK y tirar munición de... O sea, usar la munición de la 5.56, que es la de toda vida, en la AK y en el subfusil. Así que prefiero usarla para la pistola. Has hecho un salto de mierda, eh. Suerte que era un agujero pequeño. Fíjate en un agujero grande y la hostia que te mete es bastante épica. Eh... Joder. Coño. Bueno. Pues vamos a recibirles, ¿no? Como se merece. A mí el que me da miedo es el gordo. ¿Dónde estás? Joder. Vale. Tenemos uno aquí. Tenemos uno a la derecha. Está aquí. Otro de merenduela. Señor, le he venido a hablar de Jesús. ¡Hostia! Bug, señor del bug. A ver. Bueno, la voy a dejar parpadeando. Que mola más. Ha quedado flotando. Ha sido gracioso. Corre. Corre. Vale. Uf, al menos ahora aquí ya estamos a cubierto, ¿no? Entre cuatro paredes. Vale. Bien. Esto anima mucho el cotarro. Seis bichos muertos. Una habitación. Vale. ¡Oh! Una luz. ¡Oh! Un ordenador. Madre mía. Voy a conectar mi internet. Hostia. Mientras no me llame mi madre muerte del pasado. ¡Ey! Coño. Hostia. En fin. ¡Ah! La llamamos con su contrera para esto. Bien. Joder. Dieciséis balas. Te habrás escoñado, ¿no? A ver qué tenemos por aquí. ¡Oh! Munición de pico. ¡Escopeta! ¡Oh! Munición de escopeta. ¡Oh! Munición de rifle. Algo es algo. No hay nadie. Vale. Vamos a seguir. Cajero. Esto está un poco oscuro. ¡Oh! Oscuro. Hemos hecho un chiste. De negros. Digo de oscuros. Vale. Seriedad. Vale. Más de merendo. ¿Qué coño? Hostia. Hostia. ¿Qué coño es eso? ¿Y ese? Venga. Hasta luego, ¿eh? Vale. Aquí hay uno que estaba comiendo. Esto no son merendo. Son unos alis. Esto es de... ¡Bum! Escometazo a la boca. ¡Eh! Hostia. Que ahora teletransportas. Guay. ¡Muere! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué mierdas? Tío. ¡Muere! ¡Jeje! Ha quedado ahí. ¡Cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Muerdas! ¡No, muerdas! ¡No! ¿Tú qué? ¿No pillas la indirecta? Joder. Que te te ahogas. Tío. Coño. Creo que necesitaré un chute ahora. ¿Vale? ¿Quieres? ¡Hostia! Te voy a... Ya está. Se acabó. Venga. Va. Vuelve a gritarme. Vuelve a gritarme. Venga, mamón. ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¡Eh! Me cago en la leche. Ven aquí. Ven aquí, rata de mierda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vuelve a gritarme ahora? ¡Quítame! Me cago en tu prima. A mí me vienen a gritar. Y encima me han jodido la máscara, ¿eh? Se van cabrones. Aquí pegándome berridas de murciélago. ¡Ehm! ¡Uf! Te lo he visto. ¡Quieto! Te he visto. ¡Os oigo! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Me he equivocado de arma! ¡No! 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 ¡Fuera! 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 ¡Hostia! ¡Qué pesados sois! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué te transportas! ¡Toma! ¡Ja ja! Te lo he metido bien ahora, ¿eh? Y sin preguntar. ¡Uy! ¡Qué mala! ¡Mierda! ¡Munición! ¡Pum! ¡Ja! ¡Rematar! ¡Joder! Gastando munición ahí a lo tonto, ¿eh? ¡Sí! Vaya, veo que no estaba solo. Vienen en pareja como la guardia civil. ¡Hola! Recarga la pistola. ¡Recarga esta! ¡Hola! ¡Ahí va! Tú no lo usarás, así que... ¿Lo prestas? Te lo devuelvo, tío. Tranqui. Os estoy oyendo, ¿eh? No me vengáis jodiendo. ¡Eh! Vale, ahora no le había metido directa. ¿Ves? Este sí le he metido directa. Dos veces. Tres veces. A ver, estoy detrás de una columna. ¿Cómo me coño me has dado? ¿Cómo me coño me has dado? ¡Venga! Largo de aquí. ¡Cabrón! ¡Madre mía! ¿Cuántos tacos digo en esta serie? Es que me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Bien, munición. ¡Oh! La luz. ¡Qué bonita! O sea, ¿acordáis que os dije que esto técnicamente en el... Al menos en el libro no pasaba. ¡Uy! Ay, digo una columna o una cadena. Digo una cuerda para llamar, ¿no? O algo. ¡Oh! Flechas. Perfecto. Este colega... Os pillaron, ¿no? ¿Qué estabas pretendiendo? ¿Qué pretendías? ¿Creo que cerrar o abrir? Creo que cerrar. De los bichos. Vale. No te importa, ¿no? Gracias. Contropermiso. Vale. Munición. ¡Oh! El otro fusil. Tranqui, tranqui. Tío, no te pongas nervioso. ¿Qué nos llevará aquí arriba? Vamos a ir para arriba, venga. Tienes que dejar el tabaco, ¿eh? Tengo que verlo, jugando. Te lo he dicho. Aquí se pueden pillar varios tipos de cáncer, pero es que... Sería una punta que espero el de fumar. El peor, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? No sé qué co... ¡Uuuh! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ese visto! ¡Joder! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Se me va la mano, ¿eh? A ver. ¡Quieto! ¡Dos! ¡Ay! ¡Mierda! No lo pille, ¿eh? Tío, te estoy dando, ¿no? Sí, sí que le está dando. ¡Uf! Digo, a ver si estamos aquí perdiendo el tiempo. ¡Toma! ¡Vamos a gastar un poco de munición de la otra. ¡Ya! ¡Toma, uno! ¡Uf! Así no acabaremos nunca, ¿eh? Bueno, tenéis prisa, yo no, ¿eh? ¡Toma! ¡Ajá! ¡Te maté! Lo que ahora me he dado cuenta mirando el visor es que no he encontrado aún las gafas de visión nocturna. Mira. No sé si te las da más adelante o a lo mejor las he saltado, que también podría ser, ¿eh? Que te las dicen en un trozo y no me diese cuenta. Te las dicen en un trozo, o sea, no, te las dicen en una parte de la historia. A ver si empezamos a hablar con un poco de propiedad. ¡Uf! ¡Uf! Munición. A ver. ¿Qué coño te ha pasado a ti? El de Semenov. Bueno, chicos. Hola. Hay que empezar a pirarse aquí, pero ya, venga. Vamos a echarle un poco más de... ¡Ya! ¡Coño! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ah, cabrones! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Túa! ¡Tanquita de mierda! ¡Fuera! No estás en el barrio. ¡Uf! No, no. Si es que lo que quiero hacer es pillar esto. ¡Ah! Una tiro de la línea. ¡Perfecto! ¡Corre! No, no. Ni cuidado ni leches. Venga. Ahora, tío, me un empujoncito. ¡Ale, one! ¡Ale, two! ¡Yee! ¡Puedo volar! ¡Hostia! ¿Qué coño es? Se nos ha lanzado y en plan... Se nos ha lanzado. En plan, que me parece... No me inspiras confianza, ¿eh? Míralo. El pajarito. Mira el pajarito, que le voy a tener que hendir un palazo entre ojos. Entre los ojos. ¡Joder! ¿Cuántos nos salís ahí? Hostia, chaval. Hemos cruzado todo el puente. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No muerdas. Que no muerdas. Cabrón. Te voy a... Mordetelo a la boya, anda. ¿Qué? ¿Qué dices? Hostia, el negro es verdad. Si está con nosotros. Te voy a comer. Te voy a comer. Bueno, mientras te comen a ti, a mí me da igual. Funciono. Funciono o funcionó. Funciono. Yo funciono. Eres una pieza de Scalestrick. Yo funciono. Yo funciono. Vale. Tío. Guay, eh. Vale. Tenemos agujero por aquí. Me marca por ahí. Vale. Entonces. Por aquí. Ah, vale. Por aquí no se puede pasar. Porque hay una magnífica... Digamos... Ahí va a hacer madera, digo. Joder. Una mesa. Ahora. Me salía tabla. Una mesa que nos bloquea el sitio de forma mágica. Y no podríamos abrirla aunque quisiéramos. Oh. 16 más. ¿Qué pasa? Que las dan de 16 en 10. Hostia, qué susto. Digo. Un cable. Ya estamos. Una cabeza. Ah, vale. Ya habéis leído lo que pone, ¿no? Pues entonces ya está. ¿Cómo? Que no sabéis si lo son. Madre mía. Pero entonces, ¿por qué veis esta serie? Vale. Escopeta. Gracias. Uh. Uh. Vale. No se puede tocar. Vale. Estás respirando, de verdad, tío. Porque, por ejemplo, como diga... No estás respirando. A veces veo una puerta. Alguien te llama desde allí. ¿Por qué? El cartero. Hostia, joder. Niño, mierda. Corre, corre. Como te pille y le voy a dar un par de hostias venadas. Me asusto, me mete el cabrón. Míralo. No podemos ir como personas normales, no. Tienes que ir... Uh. Vale. Bueno. Tranquilidad. El pequeño no quería marcharse. Algo lo retiene. Aún no sé qué es. Pero me alegro de que así sea. Es de gran ayuda. Madre mía. Pero esto qué es. No tiene sana ya. No tiene sana. Está buscando aquí... Te lo busco muy jóvenes, eh. Vale. Jo. O sea, puedo ir un rato por el túnel. Y ahora tengo que ir por aquí. Qué guay. ¿Dónde coño? Joder, cómo pega el... Hostia, los chavales de hoy en día cómo corren, ¿no? Joder, sigue huyendo. En serio. Hostia, la que está cayendo. Madre. Me vibra todo el manto. A ver, corre. Mía, está ahí el enano. Alguien allí. Cuesta verlo desde aquí. ¿Dónde? Coño. Ah, coño, es el enano. Hostia, me ha ocurrido el tío. Tranquila, Martín. Respira. 14 minutos, eh. Espero que no tengamos que estar mucho más rato. Esto parece la... Así, los trenes. ¿Qué haces aquí? Oh, luz. Pues déjalos tranquilos. Si no quieren atacar, déjalos tranquilos. Vale, perdonad. Ahora, seguimos. Esto está... Un poco oscuro, eh. Está muy oscuro. Vale, si no son peligrosos... O sea, dice... Armados, pero no malvados. Bueno, oye. Coño. Eh, relaja. Vaya pintas lleváis, ¿no? Este chaval, tú sí que eres bien protegido, eh. Espacio vital, por favor. Espacio vital. Que te pires. Vale. Comercio un poco si quieres. Eso me puede interesar. Si comerciáis, claro. Comando de la polis. ¿Y tú? Qué buen tiempo, eh. Sí, cojonudo. Un sol de la hostia. Radioactivo de la hostia. Oye, ¿has dicho que podíamos comerciar? Pero aquí no veo. Bueno, que te den por culo. Eh, Miller, de parte de Piotr. Que te den. A ver, ¿tú qué vendes? Personalizar. Un visor nuevo, supongo, ¿no? ¿Quién es el de los dos? No, yo me voy bien este. Eh, na, na, na. No, no. Sí, sí. Calla. Quedamos por aquí. Cuchillos. Esto no me interesa. ¿Eh? Te vendo las bolitas. Y... Uh, ¿es esto? Cartuches de fusil pesado. Fusiles de antimateria de gran potencia. Los fusiles de antimateria son los que van a ser los francotiradores, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Ah, te voy a comprar. Ya he vendido un poco. Pistola. ¿No tenéis unas gafas de visión nocturna, verdad? No. Que te calles. Coge algo del comando como si lo regalasen, ¿no? Mira lo del enano, cabrón. Está aquí. Coño, cómo vibra esto. Vale. Coño. Camarada, teniente. No me estáis viendo, ¿no? Aquí tampoco hay nada. Limpio. Tu, 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 tu. Vamos a pillar esto. Oye, niño. Dame otra vez esa luz ahí espacial. Cargón. ¡Oh, qué bueno! Ahí has estado bien. Ahí has estado bien. Sí, sí, sigue disparando. ¡Oh, chaval! ¡Qué bueno! Francotirador, dor, 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 dor. Coño. Hostia, he disparado dos tiros y el tío... Estaba aquí abajo el tío este. ¡Mierda! Nada, nada, no habéis visto nada. Coño, me he enfocado con la luz. La madre me lo parió. ¡Mierda! ¡Uf! Sí, sí, tu imaginación. Te has hecho todo un Edgar Allan Poe. ¿Quién coño disparáis? Bueno, al menos... Coño. Al menos me reconoce mi mérito. Soy de operaciones especiales. Voy a meter la lucecita. ¡Pum! ¿Dónde estás, ratita? Balazo en el cráneo. Balazo en el cráneo. ¡Ya! Soy todo un sneaky. Coño, ¿qué viene? Dame esto. Esto te lo puedes quedar. ¿Ves? Este es el fusil que digo. ¡Ay! Se ha apagado la luz. Vale. Vamos a seguir por aquí. Echaré un poco más ganas, Artyom, chato. Que te van a pillar, ¿eh? Aquí supongo que esto te lo puedes pasar sin matar a nadie. No será el caso. Ya lo habéis visto. Soy de gatillo demasiado fácil o ligero. Ligero, sí. Soy de gatillo fácil o... Y no me cuesta nada más, tío. ¡Uy! ¡Hostia, chaval! Ahí has estado bien. Eres... Ahí has estado bien. Oye, ¿por dónde tengo que pasar? Ah, por la puerta. Ahí has estado bien, chaval. Ahí has estado muy bien. Coño, chaval. Coño, chaval. Coño, ¿por qué se ve aquí como si fuera...? Ah, porque me está enchufando ahí... ...el poder maligno. Coño. No, no. No, no. Nada. No se ha visto nada. Me cago en el... ¡Ups! Fíjate de alarma. Míralo. Ha pasado por delante y no se ha mutado. O sea, tonto. Coño, ahora sí que a lo mejor se ha mutado un poco, ¿eh? ¡Hostia! Vaya balazo. ¡Hostia! Aquí no me la voy a jugar. Venga, va. Dejad de vigilar la puerta. Ha caído alguien, pero ya está. Gua, chaval. Un tiro olímpico, ¿eh? Efecto con Lioris. ¡Oh, qué buen tiro! Mierda, no ha muerto el tío. Cabrón. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Fuera! 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 ¿Cuántos balazos necesitas? ¡Muere! Muere. ¿Quieres dejar de bailar? Contad los balazos, por favor. Por culpa vuestra, a mí no me mires. ¡Fuera! ¿Eh? ¿Con esa lengua besas a tu madre? Bueno, con esa lengua no. Con esa lengua. ¿Con esa boca besas a tu madre? Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. ¡Uy! ¡Uy! Munición. Dame por acá. ¿Una? ¿Una? ¿Solo? ¿Una? Entonces no estoy haciendo bien mi trabajo, ¿eh? ¡Mierda! Te saco del casco. ¿Qué te pasa? ¡Ah! El gas, puede ser. Dime qué es el gas. Creo que es el gas, sí. Ah, bueno, el gas no. O sea, la falta de aire. Oh, cómo mola, ¿ves? Eso está bien. Pero que muy bien. Ya se ha ruido. Ahora sí que ya se ha muerto, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo. Ti, 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 ti. ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! Dame la munición. Vámonos. A ver, vamos a ver. Este no ha sido. No, pero no se ha muerto. ¡Ah! Puede ser. El va a hacer el cristal. Hostia, pues no lo sé. Oye, pero ha estado bien. Este se ha empezado a desmayar y yo, ¡ay! Me entra sueño. Y se ha murió. A este sí, a este le hemos llenado de plomo. Os he unido por aquí. Vale. Vamos a seguir por aquí. Vale. Vamos a bajar. ¿Qué demonios hacéis en campo abierto? ¡Escondad el culo ya! ¡Sí, señor! ¡Qué herano! Señoritas, mover esas órdenes, infiltrarnos en la cochera y esperar a un comando con una bestia. ¡Uh! 32 balas. ¡Uy! Aquí podemos ir. ¿Creéis que ese comando os va a dar un abrazo cuando os vea? ¿Que la bestia os va a pedir que le rasqueéis la barriga? ¡No, señor! ¡Cágate la otra vez y me limpiaréis las botas al igual que desayuno! ¡Más gente! ¡Sabe de nosotros! ¡Muy rojo! ¡Ansioso por matar! ¡Muy rojo! ¡Ansioso por matar! ¡Son comunistas! ¡Comunistas! Oye, allí había un rincón. Que lo he visto. Por aquí es donde se va a ver. A lo mejor podemos pasar sin pegar un tiro. Es un poco aburrido, pero está bien. Por lo mejor te he llegado al principio. ¿Dónde coño me estás llegando, tronco? Ah, no, no. Voy bien, voy bien. ¡Coño! Vale, están aquí. Están aquí. Vale, vamos bien. Guay es guay. A ver, tenemos uno, tenemos dos. Tenemos tres. Te estás acercando peligrosamente. ¡Alarma! 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 Ahora es cuando sales. Tú dices, ¡alarma! ¡Alarma! Calaver, no lo has visto, mamón. Está muy cerca, tío. Vale, tenemos otro ahí. Toma, balazo. ¿Pero qué? Corre, corre. Voy a salvar a tu amigo. Voy a salvarlo, hombre. ¿No? Vaya, hombre. ¿Qué has hecho? Línea recta para allá. No jodas. Pues qué cabrón ha sido el que lo ha matado. Vale, tenemos uno, tenemos dos. No sé si me ha visto este. Se está moviendo mucho. No lo voy a matar. Necesito una misión. Vale, vamos a ir por aquí. ¿Se puede pasar por aquí? ¡Ah, mierda! No se puede ir por aquí. Y por ahí hay mucha luz. ¡No! ¡Puta! ¡Mierda! Muy buen. Ah, me pillaron. Tengo ahí escop... Escopetazo. ¡No! ¿Aún estamos a tiempo? ¿Aún estamos a tiempo? ¡Shh! ¿Quién dispone...? ¡Hostia! Tenemos aquí... Un comando de verdad, ¿eh? ¡Párate esta! ¡Párate esta! ¡Párate! ¡Párate esta! ¡Párate esta! ¡No! ¡Fuera! ¡Ch! ¡Por favor! ¡Coño! ¡Chute! ¡Hostia, vaya! ¡Muere! ¿Alguno más? ¡Sí! ¡Párate! ¡Ah, sí! ¡Mucho mejor! ¡Que se había bien! ¡Dol... ¡Sí! ¡Uh! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! Vale, mejor este. ¡Toma! ¡Muere, tío! ¡Tío! ¡Es de mala educación! ¿Me está disparando a alguien? Pues ven aquí, que vas a cobrar. Mira. ¡Ja! Quédate con el cambio. ¡Quieto, quieto! ¡Vale! ¡Quédate! Una vez más que me ha patado un viejo. ¡Una coja! No un viejo. Bueno, me ha patado un viejo. Alentad, no un viejo. ¡Quieto! ¿Tú qué? ¿No lo pillas? Sí, ya. Ahora sí. Ahora sí. ¡Coño, hay más! ¡Joder, qué pesados sois! Recargar armas y munición. ¡Yep! ¡Sep! ¡Eh! ¡Sep! ¡Dame dalo todo, papi! Vale. Más gas... No, gas no. Más. Eh, oxígeno. Eso. Por aquí, ¿no? Supongo. Otra jugada. Tranquila, orteón. Respira. Bien. Oye. Enano de mierda. ¿Dónde te has metido? Hace rato que no te huelo. Y eso es bueno. Pero para la misión, no tanto. Vale. Vale. Otra vez ellos, negro y rojo. Te mien y quieren matarte. Normal. En esta serie, ¿quién no me quiera matar? Es raro, ¿eh? Hasta Ana quería matarme al principio, imagínate. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Sentamos y... Vale. Ah, ni se han dado cuenta, cojonudo. Sí, sí. Pregúntaselo a tu compañero. Pregúntaselo a tu compañero. Si ha sido su imaginación. Uy. Dime que podemos subir por aquí. En plan... ¿No? No, 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 no. Mierda. He echado que podía subir. Bueno, vamos a seguir por aquí. Bueno, entonces por aquí sí, ¿no? Toma. ¿Qué he visto? ¿Qué, qué, qué? No, ¿alarma de qué? ¿Alarma de qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no he visto nada. Llegó la primavera. Soy una flor. Ya mi nada me altera. ¿Dónde estoy? Ay, no. No podemos pasar por aquí. No, por aquí no. Uf, no puedo colarme por aquí abajo. Hostia, qué mierda, tío. Quieto. Quieto. ¿En serio? ¿En el casco tenía que ser...? ¡No, no! Ya la hemos liado. ¡Alta! Uf. Vale, habrá que ponerse serios, ¿eh? Hostia, que están ahí. Ya. ¿Dónde vas? Hala. Con los fritos. Uy, 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 uy. Están un poco enfadados. ¿Por qué? ¡Hostia! Ha caído. Ha caído como un saco. Adiós. Eh, no pillas el meollo del asunto, eh. Hola. Mira cómo se asoma la tortuga. Toma la mano. Y ahora en la puta cabeza. Hola, ni me has visto, chaval. Este iría bien, ¿ves? Con la sola clave en el cuello. Vale. Eh, pilla munición. Munición es munición. Vale. Por aquí arriba. Chaval. Estoy hecho toda una estrategia. No sé que acabo de conectarme, me da igual. Sigue, sigue. ¿A quién? ¿Qué coño? ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué coño es? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hombre! Si es el de Nis, ¿quién está los cojones? ¿Qué pasa, chato? Vaya, hombre. Nos ha pillado el jamacuco. Uuuuuh. Ah, que estamos viendo lo que hizo el cabrón. El del virus. Perfecto, Lesnitsky. Es tu turno, camarada Morozov. Debemos probar el virus que hemos obtenido con tanto riesgo. ¿No tenías algunos... socios adecuados para ello? Sí, Sheslaw Andreevich, de Venecia. Sus bandidos creen que soy uno de ellos, y si les pagamos... Ahórrame los detalles. Necesito resultados. ¿Está clara tu tarea, camarada Lesnitsky? Sí, camarada general. Ay, Ana. Ya veremos. Tengo un comodín. Pero no la toques. Que te reviento. Toma. Pues adelante. Y tú encárgate de la Plaza Roja, Pavel. Es la parte más importante y no se lo puedo confiar a nadie más. No me defrautes. No lo haré, camarada general. Interesante. Pero estoy muy cansado. Tengo que parar. No, no pares ahora. Matar o dejar inconsciente. Este tío es un cabrón. Sí. Era muy mal. Peligroso. Empiezo a entender por qué matáis. Hombre, chaval. Vale, mira. Aprovechamos que ahora se ha guardado. Lo vamos a dejar por aquí. Normalmente son... Hacemos una sesión por capítulo, pero este se ha alargado un poco más. Lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado y sabéis, le podéis dejar un like. Que siempre ayuda. Suscribiros al canal para seguir con la serie de Metro Last Light. Acabamos de matar al traidor Reminsky. Creo que eso lo merecía. Dejadme en los comentarios si creíais que a lo mejor había que salvarlo. Yo creo... Yo creo que no. A ver. No, está muerto. Espero que os haya gustado. Más en el siguiente capítulo. Chao. Perdón. Ajáste. No lo voy a dejar.